Esta es la parte de souvenir de Rockman, el más conocido como Mega Man. Aquí hay cojines de Mega Man. Puestan dos mil yen los cojines. Lo más cagado de esto es que venden dulces de Rockman. Y en el set, trae a Elekman, a Goldsman, a Iceman, a Fireman, todos los del primer Mega Man. Qué chingonería, además son dulces. Aquí está el Dr. Light, su dulce. Son cremosos y muy ricos. Ayer compré unos en Cotobuquilla. Es otra serie. Pero esas series de Mega Man ya son los del Mega Man X, me parece. Si alguien vio la película de la tumba de las luciérnagas, esta cajita es parecida a los dulces. Qué chingón está la cajita. Igualita a la de la tumba de las luciérnagas. Dr. Light y Roll. Estos papos sí que son unos chingones. No mames, cuesta 350 jeans. Como 40 pesos de nosotros, menos de 4 dólares. De aquí. Y... Estos son carteras de Rockman. Estos son carteras de Rockman. Estos son carteras de aquí. Ayer... ¿Tú vas a comprar? ¿Quieres de que se llame Cero? ¿Dije que es el cojín? ¿Quieres de 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 que es el cojín? Yo voy a comprar este. ¿!... ¿Qué galletas ya compré ayer? ¿Quieres de que es el marco? ¡Vamos a ver qué más maravillas hay aquí en la tila de Capri!